El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos hoy la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Modelo sacerdotal cuya vida nos inspira en estos tiempos, tan difíciles y apasionantes como fueron los suyos. En la oración colecta hemos pedido al Señor que en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de sus ministros. Siguiendo el ejemplo de San Juan de Ávila, maestro ejemplar por la santidad de su vida y por su celo apostólico, cuya vida sacerdotal fue auténtica sal de la tierra y luz del mundo. También a nosotros nos llama el Señor a ser la sal que da sabor, que aporta vigor, fuerza, consistencia, porque la humanidad espera y necesita de esa fuerza y de ese sabor para vivir. Y esa aportación es precisamente la misión de los discípulos de Jesús. Asimismo, somos llamados a ser la luz del mundo. La luz de Dios brilla en la faz de Cristo y de ella se irradia al corazón de los apóstoles y por los apóstoles al mundo. Como Cristo es la luz del Padre, los apóstoles son la luz de Cristo y están llamados a ser luz del mundo. Ahora bien, el discípulo solo puede ser luz en la medida que viva unido a Cristo luz, en la medida que reciba de él la luz, que sea transparencia de su luz. La historia de la Iglesia está llena de santos que han vivido hasta las últimas consecuencias la unión con Cristo y su proyección luminosa. En estos tiempos nuestros de relativismo y posverdad, mientras seguimos adentrándonos en el nuevo milenio, siendo conscientes de la urgencia de una nueva evangelización, el mensaje y el ejemplo de vida de San Juan de Ávila iluminan los caminos y los métodos que hemos de seguir. Y al contemplar el celo apostólico de un auténtico maestro de evangelizadores, se reaviva nuestro ardor evangelizador, para anunciar a Jesucristo y para seguir edificando su Iglesia. Hoy pedimos al Señor la gracia de reavivar nuestro celo evangelizador, de fundamentar nuestro trabajo pastoral en la fe y la esperanza, más allá de las dificultades que siempre estarán presentes en el ejercicio de nuestro ministerio. Porque este es el único planteamiento válido y realista de verdad, que nace de una actitud de insatisfacción sincera, llena de esperanza, como punto de partida para toda acción pastoral eficaz. La postura más cómoda es caer en la inercia conformista. Nos han tocado malos tiempos, es muy difícil, no se puede hacer más. Una postura justificada por los análisis puramente humanos, que no tienen nada de teologal y que al final desembocan en la pura inoperancia. Esa es una tentación que siempre nos acecha. Por eso pidamos al Señor la gracia de alcanzar un conocimiento profundo y preciso de las personas que se nos han encomendado. Y también la firme convicción de que es realmente posible que aunque vivan al margen de la fe, pueden sentir la sacudida de la gracia y experimentar un encuentro con Cristo. Por nuestra parte, seamos generosos en el trabajo pastoral y hagamos un esfuerzo por salir al encuentro de cada persona para anunciarles el Evangelio. San Juan de Ávila encontró la fuente de su espiritualidad en el ejercicio de su ministerio, configurado con Cristo sacerdote, desde una profunda vida de oración y experiencia de Dios. Contemplamos en él a un enamorado de la Eucaristía y un fiel devoto de María Santísima, con una sólida formación en las ciencias humanas y en las teológicas, conocedor de la cultura de su tiempo, con un talante acogedor y cercano, viviendo la amistad, la fraternidad sacerdotal y el trabajo apostólico en comunión. Un apóstol infatigable entregado a la misión, padre y maestro, en el sacramento de la penitencia, guía y consejero de espíritus, discernidor de carismas, animador de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, que también se preocupó por la educación de los niños y jóvenes, que fue innovador en los métodos pastorales, que dio respuesta a los desafíos que se presentaban en el tiempo que le tocó vivir. Su devoción a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar era verdaderamente extraordinaria. Es un enamorado de la Eucaristía, de la que habla y escribe con corazón enardecido. Particularmente a los sacerdotes les aconseja que celebren con fervor la Santa Misa, lo cual exige recogimiento y santidad de vida. Él se pasaba horas ante el Sagrario, donde Cristo, según sus palabras, se quedó por el gran amor que nos tiene. Y junto a la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, al que dedicó muchas horas como confesor, sabiendo que es el lugar donde se restablece la amistad con Dios, y al que exhortaba continuamente en sus sermones. No podemos olvidar que el amor a la Eucaristía lleva también a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. Y debido a esta relación entre ambos sacramentos, una auténtica catequesis sobre el sentido de la Eucaristía no puede separarse de la propuesta de un camino penitencial. La Eucaristía es el centro de nuestra vida sacerdotal. Las condiciones sociales y culturales que nos toca vivir en el mundo actual son complejas y llenas de cambios, lo sabemos. Más que vivir una época de muchos y grandes cambios, vivimos un cambio de época, como ha señalado el Papa Francisco. Por otra parte, somos conscientes de la falta de sacerdotes y de que las actividades pastorales son múltiples y casi todas se pueden presentar como urgentes. No es suficiente la buena voluntad de intentar abarcarlo todo con el riesgo de caer en el activismo y con un serio peligro de dispersión que puede dificultar la vida espiritual, la formación e incluso distorsionar la acción pastoral. Hemos de entregarnos hasta el extremo, dar la vida como el Señor. Sin embargo, también hemos de discernir y priorizar, buscando siempre la voluntad de Dios. Cuando a mí me preguntan en otros lugares por Sevilla y el clero y el seminario, yo siempre respondo que, gracias a Dios, en Sevilla hay muchos sacerdotes, jóvenes de mediana edad, mayores, mucho clero, y que trabaja mucho, que está pluriempleado, pero que necesitaríamos el doble de sacerdotes para poder atender con más tranquilidad, con más serenidad, todos nuestros encargos pastorales. Lo mismo nos pasa a los obispos. Pues ahí cada año hemos de revisar y actualizar e ir ajustando nuestro programa de vida, nuestro programa de vida, porque son tantas las urgencias pastorales que pueden acabar fagocitando el tiempo de formación e incluso el tiempo de oración. Discernir, priorizar, buscando la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos hará más eficaces. Sembrar donde el Señor quiere que sembremos. No sembrar muchísimo, sino sembrar lo que el Señor quiere que sembremos, donde el Señor quiere que lo sembremos. También es de resaltar que la vivencia de la pobreza en San Juan de Ávila fue extraordinaria y que se despojó de todo a favor de los pobres. Al recibir la ordenación sacerdotal en 1529, lo sabéis, igual o mejor que yo, celebró la primera misa solemne en la parroquia de su pueblo. Como ya habían muerto sus padres, para festejar el acontecimiento, invitó a su mesa a doce pobres y decidió vender sus posesiones y entregar la cuantiosa fortuna familiar a los más necesitados. Quería imitar así el ejemplo de Cristo que nació, vivió y murió en pobreza. Como criterio de discernimiento, en los candidatos al sacerdocio, él señala el espíritu de pobreza y de los sacerdotes dice que han de ser padres de los pobres. Mensaje y ejemplo que anima el compromiso de amor preferencial a los pobres, en el que nos debemos empeñar no sólo viviendo con generosidad la donación de los bienes materiales o del propio tiempo, que hasta ahí es relativamente fácil, pero se trata sobre todo de la donación de sí mismo, de dar la propia vida en todo momento. Por eso, la caridad pastoral debe ser el criterio, la clave determinante de nuestra vida, de nuestras relaciones con los hermanos. Cuando con los seminaristas tuvimos la audiencia privada con el Santo Padre Francisco, que fue un momento de gracia, un regalo del Señor para los que estábamos presentes y para toda la familia diocesana. El Papa nos dijo muchas cosas, no es ahora momento de recordarlas todas, pero sí nos dijo que fijáramos la mirada en Dios, que viviéramos la unión con Cristo, que tuviéramos las manos abiertas y en actitud de servicio siempre a los demás, sobre todo a los más necesitados, que lleváramos siempre una sonrisa en los labios, porque ese es un signo de la ternura de Dios que se hace presente en medio de su pueblo. Pues hoy, en una actitud de gozo, de alegría, de acción, de gracias, damos gracias a Dios por el don del sacerdocio, porque el Señor nos ha elegido a pesar de nuestra pobreza y pequeñez, porque nos llama a vivir en su amistad, en su intimidad y nos envía para dar un fruto abundante y que dure. María Santísima, mujer eucarística, madre de los sacerdotes, reina de los apóstoles, madre de los pobres, es la madre y maestra que nos enseña, que nos guía en el camino. Ella es nuestro consuelo y esperanza. Ella es la causa de nuestra alegría. Que así sea.